Ya vamos papito. Ya vamos. Juan Carlos. Están los familiares levantando. Que después me digan que son mentiras. Que este es otro país. Oiga como está tronando el cielo. Como está tronando el cielo. Ya están cerrando las puertas. Manejado vos. Yo me voy atrás. Si. Y aquí vamos para el cementerio. A enterrarlo. Vamos a seguir hasta el cementerio. Narrando. Transmitiendo. Las honras fúnebres de nuestro hermano. Y de lucha ya. Oiga como está tronando el cielo. Miren. Ustedes pueden ver. Como está tronando el cielo. No se corre. Porque lleva la cinta atrás. No se corre. Con la cinta atrás. No se corre. No se corre. No se corre. No se corre. Yo estoy en el pollo. No se corre. No se corre. Ya no se corre. ¿Podemos decir el nombre o no? Estas son las honras fúnebres de don Yamil Acevedo Nuestro hermano de lucha Ya vamos pues Nos siguen Yo me voy a ir aquí atrás Nos van a seguir Ahí están fumigando la camioneta Los señores de la funeraria El epicrisis médico que le entregaron a los familiares es neumonía típica Típico falsedad De un epicrisis que es un delito adulterar ese tipo de documento Ustedes pueden darse cuenta Lo que está pasando en Nicaragua En Cermesa Y ya vamos para el cementerio a darle cristiana sepultura a nuestro hermano Yamil Acevedo Picado Fallecido de coronavirus Según lo expresó él fue también mal atendido En este hospital Palabras de él Que no las pude grabar Pero sí pude dar constancia Y fue el que me las dijo él a mí Oiga miren como está Aquí ya vamos Saliendo Por la óptica nicaragüense Ustedes pueden ver ahí Óptica nicaragüense Esto no es Honduras No es Italia No es Europa Es Managua Nicaragua Oye y esto Es prohibido ¿P prohibido o qué? La cámara ¿Pero por qué? Si es el último adiós de nuestro hermano de lucha No podemos ni despedir a nuestro amigo pues Ustedes le hacen el trabajo a la dictadura Pero por eso mismo Entonces ¿Cómo no podemos afirmar a nuestro hermano de lucha? ¿Cuál es el miedo? Si es el último adiós El último recuerdo que nos deja ¿Cómo nos van a prohibir tener el último recuerdo? Dale hermano que nos estamos mojando Pero por lo menos déjanos pasar Entonces ¿Para para? ¡ בש Vers uno de los riesgoales! ¡Como me va a prohibir tener Que se nos van a prohibir tener el afterno que nos porqué No tienen unas malas Entonces ¿Al però lo menosafá esténiftas, te bajaren chiamente ¡Para no? No hay Mem battup ¡Para no Y ya estamos en el cementerio Ustedes pueden ver ahí Las luces de los entierros Esos son otros entierros que se están dando Miren, ustedes pueden ver ahí No solamente es este Ahí están haciendo trazadas Miren, ahí están tapando Ahí ustedes pueden ver No es mentira Ahí ustedes pueden ver lo que está pasando Ahí están Ahí están tapando Ahí está el hoyo Ahí está el hoyo Ahí ustedes pueden ver No se cansen hermanos De estar viendo Estar Lo que está pasando en Nicaragua Allá está otro entierro de noche Miren Ya están tapando el hoyo Porque aquí no te dejan Ni siquiera rezar el rosario O darle una despedida Una oración Miren Miren Ya esto es algo Que se le salió de las manos A esta dictadura Esto ya se le salió de las manos Ya no lo pueden controlar Ya no lo pueden controlar Por donde quiera Aquí se ven entierros Hoyos que están haciendo Ahí están otros trabajando de noche Miren Ahí los pueden ver Otro hoyo Miren ¿Quién hace un hoyo a las once y media de la noche? Ahí lo pueden ver ustedes Miren Ahí están Once y media de la noche Es una barbaridad Y este es un cementerio privado Este es un cementerio privado Este no es un cementerio público Aquí se paga Aquí es caro Imagínense ustedes Cómo están la gente Que no tiene acceso Ahí están esperando ya A nuestro hermano de lucha Aquí estamos ya Tenemos la chaqueta Sacame una banderita de Nicaragua Que ando ahí chiquita Aunque sea chiquita Se la ponemos Pero Se la vamos a poner Traete la banderita de Nicaragua Ahí anda al lado Creo yo Buenas noches hermano Buenas noches hermano Ay discúlpeme Es el último adiós Que le estamos dando Sí, tranquilo, tranquilo Miro demasiado joyo Ah, sí hermano Oigan las máquinas funcionar Miren Ahí vienen fumigando Dicen que es mentira Que es mentira Teno,ludo,idedo en la punta Teno,deno,teno Que es mentira El superviario Que es mentira AA,blu vamos a cantar el lino no Karen, no se los va a cantar entonces quieren que se les cante el lino nacional el lino es aquí ustedes pueden ver que vamos camino a darle cristiana sepultura así como estos miren cuantos hoyos hay solo a la orilla de aquí miren esperándome, esto no es casualidad aquí ustedes pueden ver solo aquí, alumbrame aquí, mira aquí hubo uno ya tapado aquí hubo otro alumbrame aquí, mira alumbrame ahí alumbrame ahí el hoyo, el hoyo 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 Pero vamos a tener que decir el nombre cuando hagamos una oración Hagamos la oración Pero no quiero que salga el nombre Ok Dos en punto de la noche Dos en punto de la noche Y va allá para abajo Y esos rayos son para hoy también No, no, no Gracias por siempre estar ahí para nosotras Cuando lo llamábamos Allí estaba siempre Gracias Padre Gracias Padre Jesús Porque nos presentó a mi papá por 61 años Estuvo con nosotros muy poco tiempo Para nosotros Señor Pero es un tiempo justo Un tiempo estable Señor, tú sabes dónde te lo llevaste Nunca pensamos que íbamos a estar en esta situación Pero mi papá tuvo una vida buena Llena de amor y amor de nosotras su hija Nunca le faltó la cura Nunca le faltó los chistes Nunca le faltó la alegría A pesar de que todos los problemas Incluso cuando ya estaba a punto de dar Un tiempo alquí Y nunca se lo llevaste Espera mi papá Espera mi papá Vamos a cantarle el himno Vamos a cantarle el himno Nacional de Nicaragua Nuestro hermano de lucha A la cuenta de tres A la cuenta de tres Uno Dos Tres Salve a ti Nicaragua En tu suelo Ya no rugimos del cañón Ni se tiñe con sangre de hermanos Tu glorioso pendón y color Y se tiñe con sangre de hermanos Tu glorioso pendón y color Brille hermosa la paz Brille hermosa la paz Y en tu cielo Nada de arpañe En tu gloria y amor El trabajo es tu digno la obra Y el honor Tu enseña a triunfar Tu enseña a triunfar ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Mi padre se fue Sin ver A esta Nicaragua Que él tanto amaba Que él tanto amaba No la pudo ver libre Ya no alcanzó Pero papá aquí vamos Hasta luego papá Hasta luego Te queremos mucho Siempre estuvo con vos Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vénganos tu rato Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden En la tentación No libres del mal Amén Adiós hermano Adiós Siempre Te vamos a llevar En nuestro corazón Yamil Siempre te llevamos En nuestro corazón Siempre fuiste un grupo Siempre viste todo Contra esto Hasta luego Muchas gracias Nos despedimos de ustedes Y ahí tienen Que es una realidad Managua Nicaragua Buenas noches Y le agradecemos mucho Buenas noches Gracias por informarte Con nosotros Suscríbete a nuestro canal De YouTube De YouTube Gracias por ver el video ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!